La Reforma Constitucional para el Apoyo Complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional va para segundo y definitivo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, esto luego de que la Comisión de Enmiendas aprobó el texto el pasado 10 de mayo. A pesar de que tenemos diferentes ideologías políticas, es pensar en un solo objetivo, pensar en el pueblo ecuatoriano. Una reforma parcial al artículo 158 que va con algunos cambios. Dentro del procedimiento que estableció la Comisión de Enmiendas está que el Comandante General de la Policía sea quien envíe al Presidente de la República la petición de apoyo. Posteriormente, el primer mandatario deberá convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, para el análisis del pedido. Y él a su vez convoque al COSEPE y de esa manera, de manera motivada y un análisis profundo, pueda ya emitir a través del Ejecutivo ya este decreto. Ya una vez con el decreto ejecutivo firmado, empezará el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, por un plazo de 60 días, según establece la normativa. Pero este podría ser ampliado por 30 días más. ¿Dónde va a ir con el tiempo, con el lugar y en qué delitos? Narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas o delitos asociados. Además, se aclara que las funciones de coordinación serán subordinadas a las disposiciones del Presidente de la República. Y con esto se suprime la idea de que una fuerza esté subordinada a otra. El informe será remitido al Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, para que lo ponga en consideración del Pleno de la Legislatura. Esto podría realizarse el próximo 16 de junio, una vez que se cumplan los 90 días que ordena la Constitución. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.